¡Muy buenas noches! 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 La luz, callados, nueva en la actividad, si por lejos tendrían a llenar, y a tu peor a la violencia, que peinan mis besos, y a tu la Señor. Señorita, me quieres a pesar de lo que dices, pues yo no sé de más. Señorita, me quieres a pesar de lo que dices, pues yo no sé de más. Pero la palabra, se te olvida, y hasta puedo hacerte mal. Si no decido, nuestro amor no fue contigo, prometido y verlo, pues tú no serás. Hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y el de carne casi, casi se te olvida, que hay que malo, que hay que malo, que hay que malo. Por lo tanto, te recuerdo, mi promesa de adorarme, ni siquiera 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 se le va a poder, tal vez que se le va. No es contigo. No es contigo. ¡Gracias! 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 Si recuerdas mi amor, me adoré como el ánimo, se levantó por el fin de beso, que si eres, si eres, no hayas, yo cante, varía mi pueblo. ¡Alega la mano! Nuestro Gabriel Aguilar